La conferencia lo que voy a hablar es de la situación actual del río Tajo, después de un año, año y medio, bastante complicado en cuanto a la modificación normativa que le atañe. En un plazo de aproximadamente 18 meses nos hemos encontrado con un nuevo plan de cuenca y aparte de esto, un plan de cuenca que es muy negativo, como hemos ido diciendo durante estos meses, aparte de esto tenemos normativas de arranco superior que modifican radicalmente el plan de cuenca, como son el memorándum de entendimiento entre comunidades autónomas y también el decreto, el real decreto en el que se ha convertido ese memorándum, que es un documento que de alguna forma viene a dejar todo el Tajo, todo el Alto Tajo para el trasvase y a nosotros, al tramo comprendido entre Aranjuez, Toledo y Talavera, prácticamente las sobras y una situación de un río muy maltratado y un río incapaz de poder funcionar ecológicamente como un río. Entonces, voy a explicar someramente esta situación, pero donde me quiero centrar es en lo que podemos hacer cada uno de nosotros de cara al futuro. No se trata de hablar, de contar las penas del río, no se trata de poner, dar muchos datos, porque todos sabemos cómo está el Tajo, simplemente con que veamos hoy esta misma tarde cómo baja bajo el puente de San Martín lleno de espumas, pues no se explica perfectamente el propio río cuál es su situación. Se trata de que seamos conscientes de que la historia del Tajo no está escrita, que está en nuestras manos, que nuestra obligación es cambiar esa historia y revertirla, y que tenemos que salir a la calle todos a exigir que la historia del Tajo cambie. Está en nuestras manos cambiar la situación. Tenemos que ser cada uno de nosotros abanderados de la defensa y la recuperación del Tajo. Y eso, aunque nos llevemos muchos palos, aunque nos tiren muchas veces por el suelo, aunque nos aprueben planes de cuenca nefastos, memorándum, decretos, etc., tenemos que tener muy claro que tenemos que seguir luchando, porque somos muchos, tenemos la razón y desde luego nadie nos la va a quitar, porque nuestro objetivo final debe ser recuperar nuestro río. Tenemos ese derecho y tenemos la obligación. Se tiene que hacer justicia y yo creo que lo estamos consiguiendo. Luchamos prácticamente contra todas las administraciones, pero como ciudadanos tenemos la obligación de seguir luchando y revertir la situación.